Hola amigos y amigas de Youtube como están, espero que bien, soy Lucas Vasquez y hoy traigo un análisis, el cual ya tenía muchas ganas de hacer, el cual es el análisis del juez supremo de la creepypasta el máximo juicio, sin nada más que decir comencemos, historia, el juez es la entidad de la creepypasta el máximo juicio, que se encarga de juzgar a todas las almas de nuestro mundo antes de que estas vayan al más allá. Mientras que casi todo con su ser es desconocido, se detalla bien las habilidades que posee. Bueno ese sería un resumen de la historia del juez supremo, ahora pasemos a su poder destructivo y capacidades físicas, poder destructivo, se menciona que el mismo está por encima de los multiversos, siendo que todas las variables materiales e inmateriales le pertenecen a él y las controla, siendo que se deja en claro que hay una cantidad infinita de multiversos según la creepypasta, con una cantidad infinita de universos dentro. Por lo cual sería megaversal bajo, o mejor dicho multiversal complejo bajo. Fuerza. Cuando hace caer su mazo, los multiversos se estremecen, se encongen y friccionan y finalmente se destruyen, dando origen a otros multiversos. Por lo cual sería multiversal complejo bajo. Velocidad. Existe desde antes del inicio mismo de los tiempos, el concepto del tiempo y las leyes de la materia como las conocemos no aplican en él. Por lo cual en este punto sería inconmensurable. Resistencia. Resiste su propio ataque, y en la creepypasta, no se dice que se mueva del lugar, por lo cual escalaría a su poder destructivo y fuerza, por lo cual sería multiversal complejo bajo. Inteligencia. Su cabeza contiene la información de infinitos eones e infinitos multiversos, y aunque el futuro escape a su saber, se dice que puede predecirlo, por lo cual sería virtualmente omnisciente. Durabilidad. Ha existido desde el principio de los tiempos y jamás se ha dicho que necesita descanso, por lo cual sería infinita. Armamento. En armamento posee su gran mazo, axe. En axe posee inmortalidad, tipo 1 y 8. Su verdadero ser existe más allá del universo, manipulación del juicio, manipulación de la fuerza de voluntad, su sola presencia es capaz de causar impacto tremendo, haciendo que todos caigan y hagan reverencias ante él, cierto grado de precognición, se dice que casi puede predecir del futuro, manipulación del alma, puede manipular la materia cósmica de la que están hechas las almas, manipulación de la materia, él se encargó de mantener unido su mazo, el cual está conformado por todos los materiales del multiverso, telepatía, transmite sus veredictos a la consciencia del acusado, bfr espacio temporal, las almas de quienes sean sentenciados por él serán esparcidas a través del espacio y tiempo, manipulación temporal, tiene control total sobre el flujo del tiempo, puede hacer que un evento ocurra en un instante o que tarde una eternidad, haciendo que suceda o deje de suceder, omnipresencia, se menciona que el juez ha estado y estará en todos los multiversos sabidos y por haber, siendo su presencia subatómica y macromultiversal, a causalidad, tipo 3. Él, y se encuentra por encima de los multiversos en sentido literal, dando a entender que opera en un sistema de tiempo distinto, manipulación biológica y del dolor, capaz de alterar los músculos, órganos y huesos de quienes sean sentenciados por él hasta hacerlos explotar, desapareciéndolos dolorosamente, manipulación del plasma, sus alas están formadas de este material, virtual omnisciencia, gran fuerza de voluntad y reality warping, al destruir multiversos hace de que estos se creen nuevos. Es su voluntad la que mantiene la realidad funcionando, manipulación de la totalidad, manipulación conceptual, tipo 2. Tanto las variables materiales e inmateriales le pertenecen a él, borrado existencial y manipulación del vacío, la sentencia del juez borra por completo al acusado, desapareciendo su obra y no dejando nada de él mismo, se hace referencia a que puede reciclar las almas de aquellos a quienes ha desaparecido tras su juicio, posible manipulación del destino, se hace referencia a que el juez puede cambiar ciertos destinos, pero que prefiere dejar estos al azar para seguir su labor. Separación de la realidad, tipo 1, resistencia a la manipulación de la materia y las leyes, las leyes de la materia no significan nada para él, y manipulación espacio-temporal, debilidades, el juez supremo no posee debilidades. Bueno, eso era todo por parte del juez supremo, sin duda uno de los personajes más poderosos de los creepypastas, la ficción y del género de terror, la verdad ya tuve que investigar harto de este personaje, ya que este análisis lo debía del año pasado, pero bueno eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video análisis, aquí se despide su mejor amigo Lucas Vasquez y eso era todo, chao.